En esta campaña hemos derrotado a los que pretendían convertir esta campaña en el espectáculo del insulto, del ridículo y de la sobreactuación. Y al hacerlo hemos conectado con una mayoría social de españoles que pueden pensar diferente, pero que no se dejan tomar por estúpidos. Hubo millones de personas que en un debate tuvieron la sensación, ¿por qué están ustedes haciendo el payaso? Y al conseguir eso, conseguimos que en esta campaña electoral se hablara de cosas importantes que preocupan a la gente. Que era absurdo plantear una campaña de insultos, una campaña en negativo, votame a mí para que no salga el otro, aquí le traigo un libro, pues yo le traigo otro libro. Señores, la gente en este país no es imbécil y pudimos hablar de vivienda, y pudimos hablar de empleo, y pudimos hablar de pensiones, y pudimos hablar de servicios públicos. Porque eso es lo que le importa a una inmensa mayoría de ciudadanos de este país, voten a quien voten. Y es un honor, como candidato a la presidencia de esta fuerza política, que una mayoría social de españoles dijeran, fuisteis los únicos serios haciendo propuestas y no haciendo el payaso. Y estoy muy orgulloso de que en esta campaña hayamos dicho verdades. Que hayamos dicho que los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que el Congreso de los Diputados. Que hayamos dicho que es un escándalo que haya banqueros que se puedan comprar partidos políticos y medios de comunicación. Que hayamos dicho que es vergonzoso que haya empresas energéticas que puedan comprarse representantes políticos fichando a exministros y a expresidentes. Orgulloso de haber dicho que Blackstone tiene más poder que el Ministerio de Fomento. Orgullosos de haber dicho que esas empresas multinacionales que maltratan a nuestros trabajadores y que muchas veces no pagan impuestos en este país, cuando en este país generan beneficios, tienen más poder que el Congreso de los Diputados. Y hay algo muy llamativo. No ha salido nadie a rebatirnos. Mira, mira que dicen cosas de nosotros. Pero no ha salido nadie a decir que estábamos mintiendo. Y en esta campaña, en la que algunos sacaban pecho diciendo somos constitucionalistas, les hemos abierto la Constitución. Y hemos leído algunos artículos que costó mucho poner en esa Constitución, como decía Enrique, y que no se cumplen. Que no se cumple el artículo 31, que no se cumple el 35, que no se cumple el 47, que no se cumple el 50. Y que el artículo más patriótico de la Constitución española no es el 155, es el 128, que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, estará subordinada al interés general. Y entonces, algunos ya no quieren hablar de la Constitución. ¿Qué fue de aquella propuesta de Albert Rivera de hacer una asignatura para hablar de la Constitución? En cuanto la hemos empezado a abrir, ya no quieren hablar de la Constitución, porque no tienen nada que proponer para cumplir esos artículos concebidos para proteger a la gente. En un mitin, en Nalda, un pueblo en La Rioja, un grupo de ultraderechistas vino con la idea de reventar el mitin. Y hubo uno que gritó, viva España, y le dije, claro que sí, viva España. Pero defender España es defender los servicios públicos, defender España es defender las empresas públicas, defender España es defender la sanidad pública, es defender el sistema público de pensiones, es defender la dignidad de los trabajadores, eso es defender España. Y ningún patriotero de charanga y pandereta con las ideas de Margaret Thatcher, perros de los ricos, nos va a dar lecciones a nosotros de lo que significa ser español. ¡Estoy orgulloso de ser español! Y me gusta España, me gusta cuando suena en euskera, cuando suena en castellano, cuando suena en galego, cuando suena en catalán. Me gusta mi país porque es diverso y lo que me hace orgulloso de ser español es pensar en el trabajo de los profesionales de la sanidad pública. Y me duele España cuando a los profesionales de la sanidad que salvaron la vida a mis hijos no se les paga adecuadamente. Y me duele España cuando hay familias que en este país no pueden comprar libros de textos a sus hijos ni llevarles correctamente calzados. Y me siento orgulloso de mi patria cuando veo a los pensionistas conseguir con su movilización demostrar que claro que había dinero para actualizar las pensiones. Y me siento orgulloso de ser español cuando veo en las manifestaciones del 8 de marzo a mujeres que todavía no tienen edad para votar con sus madres y con sus abuelas señalando un futuro para España. Claro que nos sentimos orgullosos de ser españoles. Y me siento orgulloso de mi país cuando veo a las camareras de piso que se organizan y que luchan por sus derechos. Y me siento orgulloso de ser español cuando veo a las familias del taxi enfrentarse a los buitres. Eso es lo que me hace orgulloso de sentirme español. Y los que se envuelven en banderas y tienen cuentas en Suiza y que cuando les hablas de que paguen impuestos las grandes empresas, miren para otro lado, les vamos a decir lo que son. Por muchas banderas en las que se envuelvan, son antipatriotas. Tienen la desvergüenza de cantar el novio de la muerte al mismo tiempo que niegan a nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas de más de 45 años el derecho al trabajo. Menos canciones y más reconocer a nuestros soldados de más de 45 años que tienen derecho a que no se les maltrate. En esta campaña algunos han utilizado palabras fuertes. Felón, traidor. Claro que hay traidores a la patria. Claro que hay traidores a España, lo decía Alberto. Traicionar a España es privatizar una empresa pública como Endesa, que es lo que hicieron Felipe González y José María Ednar. Traicionar a España es dejarte comprar por una empresa energética, irte a su consejo de administración para defender sus intereses. Por eso los españoles pagan una factura de la luz tan cara, porque hay corrupción institucional permitida y traidores a la patria que acaban en consejos de administración. Hemos hecho propuestas sobre vivienda. Hemos dicho que hay que aplicar el artículo 47 para bajar los precios del alquiler, porque va contra la Constitución las prácticas de especulación de fondos buitre que hacen que las familias tengan que pagar más del 30% de su renta por un alquiler. Y hay una mayoría social de españoles que está de acuerdo con nosotros. Hemos dicho que el problema del empleo es la temporalidad y la temporalidad fue la apuesta política del PP y del PSOE con sus reformas laborales. Que es una vergüenza que haya millares de compatriotas que van encadenando contratos temporales y contratos temporales y contratos temporales. Y que la única solución concreta es limitar el contrato temporal a causas muy concretas y muy específicas. Y que a partir de seis meses esos contratos se tienen que convertir en indefinidos. Y hemos dicho que no se puede consentir que haya multinacionales que maltraten a nuestros jóvenes haciéndoles contratos de falsos autónomos cuando son su único pagador. Y que les vamos a hacer cumplir la Constitución española y que vamos a mandar a la inspección de trabajo que esos contratos son laborales. Y que quien incumpla la igualdad de salarios entre hombres y mujeres será sancionado. Y cuando decimos eso hay una amplia mayoría de españoles que está de acuerdo con nosotros. Y esa amplia mayoría de españoles que si se moviliza va a conseguir frenar a las tres derechas tiene un solo voto útil. Un solo voto posible. Porque lo que va a hacer el Partido Socialista ya lo sabemos. ¿Cómo es posible que Irene Montero preguntara hasta tres veces a la ministra María Jesús Montero si iba a hacer un acuerdo con Ciudadanos y no contestara? Se lo pregunté tres veces a Pedro Sánchez y no lo supo contestar. Hay periodistas de sus medios afines que le dicen Pero Pedro dilo aunque sea mentira y no es capaz de decir No, no voy a pactar con Ciudadanos. Y no lo dicen porque saben cómo funciona el poder en este país. Porque saben que si le dan los números Todo el IBEX 35, buena parte de los aparatos del PSOE Felipe González, Carlos Slim Todos ellos van a presionar para que nosotros no estemos dentro del gobierno Y esa gente se ha dado cuenta Por eso el voto a Unidas Podemos vale doble Vale para frenar a la derecha Y vale para garantizar que haya un gobierno progresista Que haga políticas progresistas Algunos dicen no Pero es que Rivera lo ha descartado Ya, claro Como en las últimas elecciones generales Que descartó dos cosas Pactar con Rajoy y pactar con Sánchez Y pactó primero con uno y luego con otro O como en las elecciones andaluzas de 2015 Que dijo nunca investiremos a Susana Díaz Investió a Susana Díaz Y ahora gobierna con la ultraderecha y con el Partido Popular ¿Alguien tiene alguna duda de que Ciudadanos va a hacer algo distinto A lo que le digan el IBEX 35? Pero si se lo recordaron el otro día en un artículo en El Mundo Desastre Rivera, tú eres tonto No te enteras de que te inventamos para que no gobernara Podemos Que tienes que estar abierto a cualquier fórmula Desde el diario El Mundo se lo dijeron Y hay mucha gente Que piensa que la política no sirve para nada Ojo con ese planteamiento Que es enormemente reaccionario Si la política no sirviera para nada Entonces, ¿por qué dedican tanto dinero Las empresas energéticas A comprarse políticos Ex-ministros y ex-presidentes Y llevarlos a sus consejos de administración Mucho ojo con la conciencia de clase Que algunos dicen que las clases no existen Pero los ricos tienen perfecta conciencia de clase Y se compran a sus propios representantes políticos Y nosotros no somos perfectos Pero hemos demostrado a este país Que a nosotros no nos compra nadie Y cuando nadie te puede comprar Cuando nadie te puede comprar Entonces, brigada patriótica Y yo pregunto Si la política no sirve para nada ¿Para quién trabaja Villarejo? ¿Para quién trabaja Eduardo Inda? Claro que la política sirve para cosas Y en esta campaña electoral Se han visto muchas verdades Que esas verdades Llenen las urnas El próximo domingo Hablad con vuestros amigos Con vuestros compañeros de trabajo Con vuestros familiares Los espacios parlamentarios Más importantes No están en el Congreso Y en el Senado Están en la familia Están en el bar Están en la cola del paro Están en el centro de trabajo Que hay mucha gente decente En este país Que a lo mejor No han votado Unidas Podemos En el pasado Pero que saben Que somos gente decente Que hemos dicho la verdad Y que estamos dispuestos A asumir el reto De la justicia social Poniendo límites A los poderosos Que no se quede Ni uno sin votar Que el voto Unidas Podemos Vale doble Que sirve para construir El futuro Y sirve para parar A la derecha Y que todo el mundo Recuerde ese día Que va a ocurrir Algo excepcional Ana Patricia Botín Florentino Pérez Villar Mir Tienen mucho más poder Que cualquiera de vosotros Incluso tienen mucho más poder Que los que somos Representantes públicos Así es Todos los días del año Menos el domingo El voto por sí mismo No explica la democracia No basta Pero es un instrumento político Con el cual las mayorías sociales Pueden señalar el camino Por eso algunos están tan preocupados Que no falte nadie Que el domingo Es uno de esos días En los que la democracia Puede ganar a Botín Puede ganar a Florentino Pérez Puede ganar a Carlos Slim Puede ganar a Villar Mir Puede ganar a los poderosos Y tendrán muchos instrumentos Y tendrán muchos aliados Pero es mucho más difícil De desacreditar La verdad La puñetera verdad Que las mentiras Adelante Adelante que podemos Adelante que estamos muy cerca Adelante Que el próximo domingo Podemos ayudar a cambiar la historia Adelante que la democracia Se puede abrir paso Frente a los poderosos Adelante Que el orgullo De patriotas Que se emocionan Con símbolos distintos Que saben que la verdadera patria Son los comunes Son los servicios públicos Se puede haber camino Adelante compañeros y compañeras Adelante Que ahora más que nunca ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos!